Nuestros nombres son Ezra, Ethan, Charlie, Hayden y hoy va a hacer un video sobre cometas. Y primero que es muy importante es que somos tres diferentes grupos, Ethan. Y nuestro grupo, Yo y Ethan, nuestro proyecto es supersticiones y creencias sobre eventos de astronomía. Y yo estoy estudiando cometas famosas y son solo, no solo. Y yo también. Por esta parte no puedo ir a una universidad, entonces llegamos a la universidad aquí. Y eso es, él eres mi abuelo y eres un geólogo y va a ayudar a él. Así que vamos a hablar de cómo hacer un comet, nosotros mismos, aquí. Ok. Y el comet será el mismo, y lo más importante que nos trae es agua. Y el agua. Y tenemos suficiente. Algunos dicen que todo el agua en la tierra se viene de comensas. El agua tiene los elementos y cosas que necesitamos para hacer vida. El agua y elementos que se hacen de moléculas. Ok. So I want to talk to you about the elements. These are arranged in order from the smallest to live. And what the comet brings to us, once again, what we will put in here are these elements from the periodic table. Sulfur, phosphorus, oxygen, nitrogen, carbon, and hydrogen. Where did this come from? Where did this come from, once again? Comets. I know where nothing comes from. First, it came from the stars. From the inside of the star, when the star blows up, it blows us. And that is what we call the dust from the stars, or stardust. So it's very important in our comet, we're going to have to have water. And we're going to have to have the dust, right? Let's do it. Ok. We're going to start our comet by putting the thing that's the most out of in a comet. What is the comet made out of? Water. Water. And then we'll make the water freeze, right? So put on your glasses. Dirty snowball. We will make a dirty snowball. Excellent. And... Woo! Ready to eat. One day there's no so far. ayr healthyícios. Well, nothing. Have a paragraph with our last slide. Like a mask. This piece most drops out of the water. Take a seat and we'll come back to the fish and jump. Great Universe for this time. The honour to projekt him. Tommy is the most out there. I've ever been the protagonist. I hope you can see you. Gracias por ver el video. 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 Gracias.